Jajajaja Aaaaaaaaaa ¡Qué verga! pejodió acabo de levantarme estaba en un mar estaba nadando por el agua anú? anú verdad? fui en sueño claro que si esto me encanta claramente si que estoy un poco loco Sí, comence Hola gente de YouTube que estamos en un nuevo video, carajo Sí, sí, estamos en un nuevo video, ¿no? Que no es un nuevo video A ver, a ver Bueno, la verdad no sé qué será Bueno, en fin, continuemos Vengo a decirle cómo convertirse en un pinche sirena Cabrón, si sos hombre, o sea, sería convertirte en un sireno, ¿no crees eso verla? No mato, carajo ¿Cómo de lugar nos convertiremos en sireno o sireno en cuestión de segundos? Yo no lo digo así, lo dice esta niña O bueno, ella dice que lo investigó en YouTube Bueno, la verdad, ¿quién estupidez habrá creado esta mierda? Y antes de empezar, quiero hacerles saber que no estoy criticando a esta niña o a su video Sino que yo solo me estoy basando a sus enseñanzas de esta pequeña Ok, no me voy a meter Solo me de, me deja Ah, carajo Me dejaré guiar con No con este otro video Ok, vamos y continuemos Bueno Hoy vamos a convertirnos en sirenas Lo único que van a necesitar es sal Un vaso de agua, una bolera Y una cuchara Lo que vamos a necesitar es un vaso Obviamente yo lo tengo aquí, un vaso de mierda Bueno, la verdad no sé qué tamaño sería, pues no Ok, aquí lo tengo, vamos Agua, aquí la tengo mucha agua Pues tendré que basarse en este pequeño vaso Y tengo que llevar recipientes para poder hacer Continuamos Poder que hace frío Y lo siguiente sería sal Si, lo tengo también, aquí está Estoy todo listo y estoy muy preparado Me voy a mover bien, creo Bueno, continuamos Nada por acá, nada por allá Y nada por aquí Ok, ah, soy un mago Bueno, aquí tenemos la mueda Ok, yo no sé qué voy a hacer Seguro me tomaré un vaso de sal Sí Yo hago esta receta porque estoy investigando en YouTube Pero no sé si esto sea Además yo ya lo he intentado miles de veces Pero, ¿qué estoy escuchando? Ok, dice que he intentado varias veces Y no le ha funcionado Es, y, y, y Que lo sigue intentando Yo no entiendo Si no algo no te funciona ¿Por qué te seguirías intentándolo? ¿No crees que haces algo estúpido? Es como si estarías intentando regresar Con tu ex Después de haberte Que él te Que ella te haya Te haya engañado O no sé qué carajo te haya pasado Bueno, la verdad Continuemos, continuemos No, no, no Empezamos con eso Prueba Yo creo que eso es mentiras Wow Yo creo que eso es verdad Y que va a funcionar Y por eso que las estoy haciendo Sí Lo estoy haciendo por eso O no sé por qué Vergas Pero ok Entitemos Voy a echar la sal Toca mezclar ahora Oh, empezamos a mezclar Sus los suplementos Ok ¿Qué era? Ah, primeramente Sí No, aquí está Bueno, aquí le tenemos El recipiente Yo supongo que Vamos a ponerle un poco de sal ¿Vale? El sal No es azúcar Por si lo dudan Ay, no sé Como carajo puedo hacerlo creer Que es sal Pero me vale ver Si no me creen Ah, no Yo que vi Primero la moneda Bueno, ahora la sal Sí, la sal Ah, no La niña no dijo Que se pone primero El agua o el sal Bueno, yo creo que es lo mismo Podemos ver aquí La moneda Aquí abajo Aquí, carajo Aquí lo pueden ver Ah, no me importa Si no la ve Me vale ver Ay, no Ay, no ¿Qué hice? Manché todo mi espacio de sal Pero, ¿qué carajo? No importa Ya le digo No, ya luego La limpa Se quita más En fin Me clavo de esta cantidad esa En un video que yo vi Dice que Claro En un video dice ¿Cómo me puedo convertir en Superman? Y me digan ¿Cómo carajo se hace un Superman? Así me pase volando La verdad Ok Yo me estoy creyendo En los videos De esta niña En que estoy confiado De que me voy a convertir En un sireno Sí Muy confiado Confío en ti, niña O, ¿cómo te llames? Bueno, la verdad Continuamos La niña Dice que Toca Ella dice ¿Qué? ¿Qué cosa dice? Que si no te comes Esta manita, niña No vas a convertir En Superman Bueno, entonces Me la como Sí Me voy a convertir En una sirena Bueno, es un sireno Sí Mezclarlo lleno En los dos Y no sé Ella dice Que si el agua Se queda al fondo No van a ser sirenas Bueno, ella ya se tomó Al menos un poco de cantidad Y oh, qué mierda Que sigo aquí Ay, mierda Sí Pum ¿Eh? Creo que me dice Papi Este vas a Lleno De Sal Y No me ha pasado nada Aunque Ayer sentí como si tuviera Una cola Guau Sentiste que tuviste una cola ¿O qué? Sentirás como si tuvieras una cola Pues yo ayer Sentía como si tuviese un pene Ah, bueno ¿Tengo o no tengo? ¡Ah! ¡No tengo! Sí, no tengo No tengo Y quiero conf... No tengo Sí Quiero que tus ojos dejas lo sepan Nadie más lo sabe Ahora es que me voy a vomitar Necesitamos Tomar Otro vaso de agua Y luego les voy a explicar Qué vamos a hacer con ese vaso Guau Otro vaso con agua Si me haces tomarlo Bueno Ay No En fin Aquí la tengo Esta moneda La vamos a poner En el vaso de agua Uy Ya quedas con una sirena Sirena, sirena Oficial anota Ah Unas palabras mágicas Sirena, sirenota Chupa mi bolota ¿Así? ¿Así te da bien? Sirena, sirenola Mis bolas, mis bolas Ok, así era Bueno, bueno Yo sé qué sé Guau Se ve azul Miren Guau Se ve azul A ver Quiero verlo Muéstramelo ¿Dónde? Guau Si está azul Verga Si está azul Ok, yo igual voy a intentar Guau Se ve azul Esto sí funciona Veanlo, veanlo Ustedes mismos Luego toca Acostarse En la cama Y dejar Una hora Los pies así Así miren Tienen que dejar Los pies así Guau Esto sí va a funcionar Dicen que nos tenemos que ajustar En nuestra camita Para que Para que el efecto surja Ok Ay no Vean mi Vean mi Ya estamos echados Ya quiero hacer una sirena Sí, ya quiero hacer una sirena Sí Ok, los pies dijo que pongamos juntos Así estará bien ¿Qué estás viviendo? No tienes que ver O sea Ok Sí Continuamos Y a dormir Hasta mañana Sí Tene Tene ¡Garga! ¡Garga! Gracias por ver el video.